En la pista, lote número 37, son 11 hembras de levante, el peso total es de 2.820 kilos, el promedio para cada una de ellas es de 256 kilos, procedentes de Puerto Triunfo, la base para ellas es de 7.000 pesos por kilo, fueron pesadas a las 8.30 de la mañana, lote número 37.